Hola a todos soy Marto, hoy vamos a estar cambiando el botón de las balizas por el que corresponde a el GLI o digamos la versión MK7 del Jetta, porque como yo le cambié el frente del estéreo y nuestro testigo o luz de airbag estaba abajo digamos, ya no se ve más, quedó como escondido entonces lo que voy a hacer es cambiarle por el botón que ya viene con el testigo básicamente es este botón, como ven el botón de balizas más chiquito viene con un botón cromado que está muy lindo y además cuando uno apaga el airbag del pasajero se prende la luz esa que dice off, avisándole que lo tenés apagado, entonces lo hace cuando uno viene y deshabilita este cosito, entonces lo ponen off y enseguida el botón de airbag que tenemos acá, el que pondríamos ahora, se pondría en off avisándonos y además que queda más prolijito el botoncito, actualmente tengo ese, quedaría puesto reemplazándolo ahí y quedaría como una línea un poquito más nuevito. La realidad es que no es tan difícil porque la ficha no es la misma, yo compré de una baja, me dieron con los fichitas así que está bueno, la ficha es parecida no es la misma, va a haber que reusar lo que es el capuchón y esta ficha es distinta a la que va acá, lo que yo decía en el nuestro, vamos a poner a ver si fue poner la luz, en nuestro venía acá uno que decía pasajero y tenía como un pequeño led, bueno no está más, por qué, porque la versión de este frente viene con este botón, así que lo vamos a hacer es poner el que corresponde. Obviamente lo que hay que hacer es cablear esta ficha que está acá arriba, que eso también va a ser parte del proceso, así que bueno, obviamente hay que desarmar la tobera para sacar el botón, porque el botón, si ustedes ven tiene esas trabitas ahí abajo, entonces esas dos trabitas que de un lado del otro hacen que no se pueda sacar de acá arriba, así que hay que sacar la tobera y de atrás hay que sacarlo. Bueno, yo ya saqué la rejilla de esta, no voy a mostrar cómo se hace porque ya hice un video así que les dejo un link acá para que vean cómo se saca. Y ahora lo que hay que hacer es sacar la tobera, como ven, vamos a poner una luz acá para que vean, la tobera tiene esas trabitas que están ahí, esa que está acá, vamos a poner, vamos a hacer así, esa que está ahí atrás, ahí, esa, tenemos esa que está ahí, y tenemos esa que está acá. Entonces lo que hay que hacer es poner una spray tool para que queden bajitas y además otra acá abajo, porque también tiene acá abajo, vamos a poner así, para que la vean, ahí están. Entonces lo que hay que hacer, abajo tiene dos nada más, ahí esas dos, de cada lado. Entonces hay que trabajarlas así, estas son unas herramientas de plástico, que llaman pray tools en inglés, la idea es levantar así las solapitas de cada lado y tirar, esa es la única forma. Así que bueno, vamos a hacer eso. Bueno, ahí ya sé que la tobera, como les había contado, las trabitas estas, las tienen que alinear como para que salgan y se tira para acá. Entonces, ahora lo que hay que hacer es sacar la ficha. No quiero apoyarlas demasiado porque no quiero rayar la pintura negra que tiene el marco de abajo. Ahí tenemos la fichita que les estaba hablando. Básicamente, hay que, esta traguita que está acá, la tiramos para así, sale la ficha para arriba. Así que eso después lo hacemos. Y vamos a sacar esta fichita de acá. Va a haber que meter algún destornillador, algo para poder empujar las patitas, por lo que veo. Así que bueno, vamos a hacer eso. Y además, yo saqué el frente, este frente es a presión. Tiene esas trabitas. Tiene las trabitas ahí arriba, que son metálicas. Entonces, eso hay que hacer con un destornillador protegido, van a rayarlo, o una pre-tool chiquita como tengo yo así, la pueden sacar. Lo que hacemos es, vamos a pasar un cable, todo por acá atrás. O sea, el cable que les estaba hablando es este. Este cable es la ficha, esta negra que está acá. Entonces hay que hacer la unión acá, pasar los cables por acá. En realidad hay que hacerlo por acá atrás, y por atrás el estéreo. Y acá pasa por el agujerito. Así que, lo que vamos a hacer es, no vamos a sacar el estéreo, sino lo vamos a soltar nada más. Vamos a sacar estos cuatro tornillos que están acá. Perdón. Y para esto, también vamos a tener que sacar el Climatronic. Así que, bueno, vamos a hacer eso. Sacar la ficha de acá y hacer la conexión. Bueno, lo que yo hice fue cortar la fichita, que como les había contado, esto, en el 2.5 o en el TSI BMK6, viene en el mismo frente, en este frente. Acá abajo. Así. Entonces, para dejarlo como va el MK7, con este tipo de frente, lo que hice fue cortar la ficha, unir los cables acá. Lo que es, digamos, acá. Y uní los cables con termocontraíble, y los uní acá, a esta ficha, que es la que va, justamente, acá arriba. Ahí. Que son dos pines. Exactamente igual a la nuestra. Lo que hace es, tienen que tirar la ficha roja para arriba, y después apretar esto. Y ya sale. Así que, lo que vamos a hacer es, como ya desmonte todo, lo que hago es pasar por atrás el cable, y lo subo allá, por el lado de atrás, y lo vamos a conectar a la nueva ficha, de acá. Pero primero hay que sacar esta. Bueno, ahí yo ya pasé el cable, como ven. También desarmé y le puse el capuchón celeste, que tiene otra guía, por eso hay que poner este. Tiene una guía ahí, que es, bueno, yo se la corté, pero en realidad es el que va. Se saca este capuchón, destrabando ahí arriba, ese cosito, lo destraban y sale la parte negra. Y sacan el blanco y ponen el celeste. Porque el blanco que tienen, es este, va en la ficha vieja. Así que, he hecho esto. Lo que hice fue, el centro este, es completamente distinto los agarres, así que tuve que desarmar. Acá tiene unos ganchos que se sacan, dice, esto se abre en dos, va a ser los costados. Y lo que hice fue, en el medio tiene unos, un agarre, un plástico, una pata, digamos. Así que está ahí. La se la corté, igual que esa que está allá del costadito. Ahí. Para que entre la ficha. Y además le comí un poquito los costados esto de acá. Para que entre bien. Ahora entra bien. A ver si lo puedo poner. Para un tema no puedo poner. Ahí está. Ahí queda. Así que, es un poquitito más corta abajo. Pero queda centrado. Ahí vamos a ver como queda. Y si no después tenemos que inventar algo. Y si no queda muy, muy bien. Vamos a tener que conseguir la tobera del GLI. Pero bueno. Ahí ahora vemos como queda. Bueno, va a llevarme todo. Ya quedó todo tapadito. Puse el estéreo. Y ya puse el frente. Que en realidad está apoyado. No lo terminé. Me quedó un poquito más arriba. Cuando hice la adaptación. Me quedó un poquito arriba. Así que. Por lo que vi. Es cuestión de bajarlo un poquito. Porque acá arriba tiene todavía. O sea que si yo lo bajo. Esto va a compensar. Y no se va a ver. Así que. Va a quedar perfecto. Solo me quedó mal la adaptación. Después lo corté los plásticos. Pero bueno. Quería mostrarles esto. Como queda. Está muy bueno. Es mucho más intenso. No se ve. Acá no se aprecia. Y tiene este cromadito. Que queda re bien. Con las viras cromadas. De la ventilación. Y además. Voy a mostrarle. Algo que. Antes no se casi ni se veía. Cuando ustedes. Ponían acá. Le ponían off. Y le dan contacto. Ahí ya les aparece. Parece. Que lo tienen apagado. Es una alerta. Así que. Ahí quedó perfecto. Algo que me pasó. Me quedó el error del airbag. Ahí. Van a ver que dice. Check airbag. Vamos a ver acá. Los errores de lámpara quemada. No lo miren. Ya lo voy a solucionar. Y me dice error airbag. Esto sucede. Porque. Le di contacto al auto. Cuando. Estaba. Desconectado. El. 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 Testigo este. Así que. Nada. Hay que sacarlo con vacuum. Esto es una pavada. Sí. Así que. Yo lo que voy a hacer. Es corregir esto. Después. Le voy a. Vamos a componerlo correctamente. No estoy. Ahí queda. Perfecto. Ehm. Así que. Yo después voy a corregir un poquito el botón. Para que quede. Mejor. Y que no quede ese. 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 Esa espacio ahí abajo. Que. Que arrigue. Pero es cuestión. De hacerlo. Así que. Bueno. Este es el video de hoy. Es de noche. No empecé de día como el otro. Y terminé de noche. Así que. Jeje. Ya. Seba. Sabe de lo que hablo. Ehm. Quiero dejar un agradecimiento especial a Seba. Que. Me hizo ver. Me hizo notar esto. El. Fue. El. El obsesivo. Más que yo. Digamos. Que vio el botonito este. El botoncito. Y. Bueno. El. El es. Un toquecín más nuevo. Que me de tener. Eh. Solo off. Tiene on. Y off. Pero es un poco más complejo la instalación. Porque. El. Nuestro. Está preparado para esto. Ahora. Si ustedes ponen otro. Que tiene botón on. Tiene que tirar un negativo. De. De. De la ficha. De. De ahí. De la guantera. Y. Bueno. Es un lío. Queda más lindo. Pero bueno. Así que. Ehm. Este es el video de hoy. Espero les sirva. Espero. Que le den like. Que se suscriban al canal. Y agradecerle. A todos. Eh. Los miembros del canal. Que son fieles. Y. Todos los meses van caro al canal. Así que. Muchas gracias. Porque hasta el final. Y nos vemos en el próximo video. No. No.